Y ahora vamos con esta problemática, Agua y Drenaje de Monterrey, sorprendida esta empresa realizando descargas en el Arroyo Talaverna. Un problema que dimos a conocer aquí a través de las noticias hace dos semanas. La compañía Agua y Drenaje de Monterrey fue sorprendida por las cámaras de las noticias realizando descargas de aguas negras al Arroyo Talaverna en el municipio de San Nicolás de los Garza. El problema que reportamos hace casi 15 días y que su reparación va a paso de Tortuga se ubica en el cruce de las calles del Altillo y la calle Talaverna en la residencial Talaverna. Los vecinos reportaron el problema a la paraestatal quienes tomaron la decisión de romper una de las paredes del Arroyo y así desfogar el agua maloliente. En el sitio los vecinos también habían reportado el problema de la gran cantidad de mosquitos provocados por la basura, el escombro y la hierba crecida, situación resuelta por el municipio a excepción del escombro. Se espera que la compañía de Agua y Drenaje repare su fuga ya que el problema sigue creciendo. Un hundimiento más que se presenta en la avenida Talaverna, donde el riesgo para automovilistas, peatones y los pequeños de la escuela que está enfrente al sitio es inminente. Con imágenes de José Franco, Raimundo Elizalde, Noticieros Televisa.